Hola, hola, que tal amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video, Omar Mendes saludándolos nuevamente amigos y para todos ustedes que habían estado preguntando acerca de la bocana de El Zapote pues déjenme decirles que esta tarde me he venido hasta aquí, anoche cayó una fuerte pero fuerte tormenta que ha inundado parte de algunas calles de aquí, pero ahorita el tema pues es la bocana de El Zapote ya que muchos de ustedes habían estado preguntando acerca de ese problema que había estado ocasionando pues ahora mismo ya es menos el problema que está dando la bocana porque se ha estabilizado un poco pero para salir de las dudas me he dirigido ahora hasta este lugar esperando pues que sea desagradable este video se alcanza a ver que está bajando una fuerte crecida muy temprano se ha de haber estado bastante difícil porque temprano la marea estaba más grande y la corriente de agua ha de haber sido un poco mayor pero ahora, ahora mismo es así como está pueden notar pues que ya la bocana antes el canal pasaba aquí, miren, el canal o la corriente el trayecto de la bocana pasaba justamente por toda esta vuelta pero ahora como les estoy mencionando ya cambió de rumbo ya la bocana se alejó de todo esto ya aquí pues ya no trae ningún inconveniente ahora mismo simplemente pues mostrándoles a ustedes un poco más ahora el propio canal viene recto que es para donde vamos a dirigirnos ahorita para que ustedes también pues vayan viendo y se vayan actualizando ya que ustedes son los principales en estos videos ya que por muchos de ustedes que han estado preguntando acerca de estos lugares que yo me he dirigido en esta tarde hasta aquí para poderles informar y espero que me ayuden a compartir ahorita pues los videos espero yo que agarren fuerza nuevamente porque no les están recomendando el canal debido a que las vistas son muy bajas en cada video entonces espero el apoyo de todos ustedes que me ayuden a compartir a dejar sus comentarios para que los videos sigan teniendo unas muy buenas vistas y pues eso me anima a seguirles llevando contenidos similares de todos estos bonitos lugares que nosotros tenemos aquí en San Francisco Menéndez y algunos otros lugares que yo les ayudo a visitar y pues nada como les digo este era el recorrido que traía anteriormente pero ahora vamos a ir allá al mero cañón de la Bocana para que vean como es que está bajando el agua bueno ahí se alcanza a ver en un agua totalmente de color café debido a las fuertes lluvias que han estado acá han estado en estos días por lo menos hace dos días y anoche también pues llovió bastante fuerte así que me voy a dirigir hasta acá ¿qué lugar amigos? acompáñenme bueno aquí continuamos ahorita ya estoy llegando muy cerca de la Bocana solo es cuestión de pasar aquí este lugar ahí las aves vuelan ahí pues para las personas que se están viniendo al canal muchas gracias ahora mismo el crecimiento es bastante lento debido como les digo que los videos están teniendo muy pocas vistas la verdad miren ahí la la fauna quietecito se queda ese ave bueno continúo como les estaba mencionando pues ahora ya el canal de la Bocana el recorrido está un poco más lejos por fin toda esta zona ha descansado toda esta zona ha descansado después de mucho tiempo pero ya pues desde hace unos tres meses atrás la Bocana se ha vuelto a mover y es aquí donde está quiero que observen muy bien desde aquí ya comienza el canal otra vez pero miren el color del agua totalmente color café debido a a las fuertes lluvias que han estado caendo como les digo han estado hasta ocasionando algunas inundaciones en otras calles de aquí muy cerca ahí pueden notar ustedes con la fuerza tremenda fuerza que lleva aquí el vaciante esta es crecida de los ríos aquí para esta Bocana pues me he dado cuenta que le caen dos o tres ríos desconozco cuáles ríos serán pero así pues me han informado que son varios ríos los que desembocan aquí en esta Bocana del Zapote y es por eso que esta Bocana es muy grande muy caudalosa y para los tiempos de invierno es así con mucha crecida mucha corriente de agua lluvia allá al fondo están todos los restaurantes de aquí del Zapote allá todo aquello en la zona de los restaurantes esa zona pues se le puede llegar normal para ir por toda la carretera ahí donde viene a vacacionar toda la gente ya al otro lado como les he mencionado ya hay Barra de Santiago la Bocana divide Barra de Santiago y el Zapote ya luego pues está Barra de Santiago comenzando por Playa Alegre de ahí pues así va caserillo tras caserillo hasta llegar al mero centro de Barra de Santiago pero aquí únicamente pues la Bocana es la que divide y por este otro lado ya es lo que es el Cantón el Zapote luego está caserillo el Porvenir de ahí está Brisas del Mar los Monjes y llegando a Garita Palmera vaya pero miren lo que yo les he venido a mostrar es esto que ya la Bocana del Zapote después de ya tres meses o más quizás ha tomado otro curso ha agarrado el el lugar donde ha estado establecida durante mucho tiempo y ya pues toda aquella zona de ahí al fondo todo todo ya lo dejó libre sin ningún problema ahora se ha establecido así y ojalá que así se mantenga siempre ahí para las personas que que habían estado preguntando acerca de este lugar pues por eso este este video esperando que lo compartan esperando que me dejen su like me ayuden a que este video pues sea un video bastante visto ya que como les digo hemos bajado en las vistas y debido a eso el canal se ha recomendado muy poco entonces necesitamos activar otra vez con las vistas miren estos árboles son los que han quedado durante todo este tiempo que esta bocana se ha venido moviendo pero ahora pues ya bastante tiempo que ya la bocana ya no hace una actividad como esa ahí se alcanza a ver las diferentes especies de aves gaviota gaviota blanca gaviota de dálmata también hay muchos pelícanos ahí pueden notar ustedes los pelícanos de las que nombramos ganchudas también aquellas que están allá de primera esas le nombramos ganchudas pelícanos gaviota y aquí atrás están las gaviotas negras miren como es como es la naturaleza de verdad es impresionante amigos ahí para que ustedes saquen un par de postales de este video miren que chulada esta es realmente una belleza y más con el contraste que se le da porque al fondo déjeme decirle que se ve que viene la tormenta fuerte fuerte otra vez toda bueno ya tiene dos días que ha estado lloviendo por la tarde y pues como que va a llover otra vez se vea en el fondo las montañas apenas se alcanzan a distinguir el contraste que hay del sol y la sombra de la tormenta es impresionante así que ahí está para todos ustedes amigos que me hubieran estado preguntando acerca de este video la Bucana de Zapote es esta un lugar impresionante muy pero muy bonito con toda esa belleza natural que tenemos ahí y esperando pues que ustedes compartan como les digo miren bueno son unas especies como gaviotas con en forma de tucanes porque tienen el pico es bien alargado es bien alargado como que fuera una especie de tucán pero pues son gaviotas simplemente que son así de color blanco con negro si ustedes conocen de diferentes nombres pues háganos saber ahí también saben que cada comentario es bienvenido aquí y nos ayuda a resolver distintas cosas pues ahí está me voy acercando poco a poco para que la imagen vaya siendo un poco mejor ojalá no vuelen y en cualquier momento van a alzar el vuelo porque ya me les acerqué bastante bastante y son animales que son bien en arisco miren allá se baja bueno al menos los pelícanos volaron los pelícanos volaron pero nos han quedado estas gaviotitas que ahorita mismo están a punto de alzar el vuelo a unos escasos 10 metros las tengo ya me acerco un poco más miren que belleza pero ahorita alzaron su vuelo esta es una chulada bueno amigos así es como está la situación de lo que yo les venía a mostrar en este video ahí al fondo pues ya está un árbol también que ya tiene tiempo de estar ahí aterrado de los cuales pues la bocana se pasó llevando hace bastante tiempo también y así como ha quedado ahí en el fondo en el fondo del mar en el fondo del océano pacífico así que amigos pues me voy quedando por acá en este video espero que les haya gustado como les digo este video va para muchos de ustedes que me habían estado preguntando acerca de este lugar en la bocana del zapote estoy en san francisco menéndez esperando para que les haya gustado como les digo la bocana ya pues está establecida nuevamente en el lugar donde ha estado por mucho tiempo ya pues ya no está ocasionando ninguna situaciones como las que habíamos estado viendo y pues esperamos que sea así que se quede ahí siempre ahora mismo las fuertes lluvias que han habido han ocasionado que esté bajando mucha corriente mucha crecida de río así que espero volver a verlo en un próximo video Omar Mende es mi nombre y nos estamos viendo adiós